¡DETÉNGANSE! ¡NO PELEEN! ¡Ahora no hay necesidad de matarse por unas skins caras! ¡Ya tenemos Keydrop! ¡Wow! ¿En serio? ¡Ah! 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 Keydrop. ¿Poseer skins caras? Es mucho más fácil de lo que te imaginas. ¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy volvemos a Keydrop. Después de dos o tres semanas que no subía, volvemos a traer... No pasó nada en el medio, nada más que estuve medio vago y fui con Skin Club. Así que hoy volvimos. Si les interesa depositar en la página, tienen el link en la descripción. Depositando ese link, tiene un 5% de bonus. O van justo acá arriba, donde dice Promoting a Code. Bien, ponen el código ASYLUM y tienen los mismos beneficios. Acuérdense que si son usuarios nuevos, si se registran por primera vez con algún link, en este caso con el mío. Tienen 50 centavos gratis. Y si quieren tener más skins gratis, gracias a Keydrop, tienen mi disco en la descripción que pasamos todos los códigos de oro. Así que les recomiendo que se unan y que canjean rápido los códigos. Método de pago. Tenemos G2APAY. Tenemos para pagar con skins mediante skinback. Tenemos payment well. Tenemos para pagar con gift card mediante Paypal. Y por último tenemos para pagar con criptomonedas mediante Coinbase. Como vieron en el título, hay cajas nuevas. Tenemos cajas de 1.5$ hasta 15. Vamos a abrirlas todas rapidín hoy. Y vamos a ver si alguna vale realmente la pena. Primera caja, la caja land. 1.5$. Vamos a ir a 5 porque la verdad hoy estamos bastante pegados. 2.400$. Lo mejor que veo acá es una Player 2 que sale a la agenda. Así que en una de esas nos salgamos 28$. Con 1.5$, más que contento me voy. A ver. Nos dio 4 de bastante. De 7. 4 de 7 perdimos casi la mitad. En este caso, 4, casi 5 de 7. Y la última, si no me da más de 7, es la última apertura esta. Y pareciera que va a ser la última, ¿no? Sí, señor. Próxima Energy de 5 dólares. Abrimos 5, son 25 dólares en total. Y por lo que estoy viendo, esta caja es más safe. A la gente no le suelen salir bombas. Pero le salen estas que dentro de todo ganan algo. Vamos a ver cómo nos va. 25 dólares de apertura de 5. Espero alguna que diga, bueno, gané bastante. Que no la estaría viendo acá. La segunda está en muy buen estado. Me pagó la caja. Después no me pagó ninguna la caja. 18-25, próxima. A ver. Dame algo que yo diga, qué lindo. Como ninguna de estas volvimos a perder. Casi 20-25. Y por último, de la Energy. Por favor, me da la del medio. Esta que puede llegar a valer algo. Y esta también, una de esas. Una más. Me quedé con ganas de este. Una más. Dale, dame una felicidad en una arma. Ay, no, a la última. No, ni siquiera horrible. Vamos con la digital. 7 dólares. Si abrimos 5, van a ser 35. Bueno, acá un poquito mejor. Estamos viendo en lo general. A ver. Caja digital, 7 dólares cada una. Si me da un cuchillo, no me quejo. La tercera pareciera estar bien. ¿O no? Sí. Después, la segunda también. Y la quinta también. Sacamos 34 casi de 35. Así que esa tirada no estuvo nada mal para ir a los contratos a los Outgrates. Esta tirada, con la tercera, no creo que haya estado tampoco nada mal. Qué barata está la marca. 18. Bueno, perdimos casi la mitad. Inclusive un poquito menos de la mitad, pero bueno. Y última tirada es algo que me dé alguna bomba como esta, que puede estar muy bien. 8. 30 horas más. Última. Me gusta esta caja dentro de todo igual. Te digo que dentro de todo esta caja, la abriría. La abriría. Individualmente igual, porque te tira vergas como esta que perdés 5 dólares. Caja Aqua de 12 dólares y medio. Ahora sí. Abriendo 5 son 62 dólares. A esta personita le salió un bayoneta. Y después cosas dentro de todo duplicadas o triplicadas a la caja, pero nada más. A ver, caja Aqua. Por favor. Son 62 dólares. La primera y la tercera, puede ser. No, la primera sola. 46 de 62. La P90. God. Además, nada. La primera ahora. Y la última. Bien. 50. Mejoramos un poquito. Si cada tirada aumentamos un poquito más. Si hacemos 5 tiradas, ya estamos en los 200 dólares. El tema es que tenemos que seguir aumentando en todas. El estado esta me la rebaja. 40 dólares. Sacamos 79 de 60. Muy bien. Ganamos casi 20. Si esta me la hubiese dado como en el estado de esta, hubiésemos sido millonarios. No. Lo siguiente. Última Aqua porque ya nos demostró que paga. Bien. Ya nos demostró que paga. Esta, la tercera y la quinta. Volvimos a tener profit. Y la caja Aqua. Súper recomendable. Y por último, la caja Shade de 15 dólares. Acuérdense que a esta caja le quedan unos 14 días cuando yo estoy grabando esto. Y cuando ustedes lo están viendo deben quedar unos 12 o 13 días. Bien. Así que bueno. Bombas por acá no veo. Sale 15 dólares la caja de bastante. Y lo máximo que estoy viendo es duplicar. Sacando obviamente no esta y esta. Que la es triplicas. Pero en una de esas a nosotros nos sale un carambito o un Dragon Lore. Y somos la excepción del resto. La segunda, la cuarta y la quinta. A ver. Bien, bien, bien y bien. Sacamos 97 dólares de 75. Empezamos perfecto con la Shade. Me estoy dando cuenta que en las cajas en Kedro cuanto más cara es, más chance tiene de ganar. Ok. En este caso perdimos 10. Solamente. Así que bastante bien. Una más. Si es algo que nos parte al medio. Que te dirá que es la última. Y me partió media al medio. Pero una más. Una más y pasamos ya con los Subgrays. Vamos con los contratos. Vemos el Skin Changer. Esta. Ojo la primera a última. Bueno, ni tan mal. ¿Qué tendrían que hacer si son unas personas inteligentes? Agarrá acá, por ejemplo, todas las skins de la primera página. El Skin Changer que tengo unos 400 dólares. Casi 380. Y me llevaría esta. Gano ahí unos 6 dólares. A ver, podría ganar un poco más. Si saco esta me pide 14. O sea que me ahorraría unos 3 dólares. Podría ahorrarme. Saco 6 dólares gratis. Me aseguro un premio. Bien. Y no está nada mal el carambito ultravioleta. Les recomiendo que cuando jueguen, después de jugar, se hallan al Skin Changer, gente. Bien. Así se aseguran un premio. Pero si no, tienen los Zagreys. Ya todo el mundo yo creo que conoce los Zagreys. Agarran una skin. Suman balance o no. Como ustedes prefieran. Y tiran un upgrade 49% a la derecha. Supongamos, ¿no? En este caso. A mí me salió. Porque tuve suerte. Pero podría haberlo perdido. Y hubiese perdido las skins que aposté. Y el balance que sumé. Por ejemplo, ahí estoy apostando. 12 dólares. Y estoy sumando 70 dólares de balance. Y ahí tiran un upgrade. Ahí un 57%. Pero me vuelve a salir. Así que, el upgrade también está bastante bien. Y por último, los contratos. Metiendo 73 dólares, nos aseguran que no va a salir algo entre 14 y 272. Lo bueno es que no te vas con las manos vacías. Pero es un boleto de lotería. Puedes ganar o perder. A mí, en este caso, el 74 me llevé 25. Perdí, ¿ok? Y perdí bastante. Pero, qué sé yo. Tal vez en una vez a ustedes tienen un poco más de suerte. Por ejemplo, ahí yo estoy poniendo 100 dólares. Casi 94. Y me salieron 85. Volví a perder. Pero, a veces pueden ganar. Como, por ejemplo, ahora. Puse 95. Y me dio 31. Dale. Contrato. Si siempre me haces feliz. Ponemos ahí 113 dólares. Y les dan... 114. Bueno. Gané un dólar. Según las posibilidades, ya me tiene que tocar ganar una buena ganada. Ahí, a ver. 134 dólares. Me da... 156. Bueno. Un 20% de beneficio. Increíble. Creo que te digo, inclusive, que estoy en profit. ¿Cuánto tengo? 833 dólares. Puede ser que esté en profit. No estoy seguro. No me acuerdo cuánto empecé. Pero estamos bastante clean. Así que nada, gente. Si les gustan los videos de Kerov, ya saben. Revienten el video de like. Suscríbanse al canal. Dejen un comentario. Compartan el video con sus amigos. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós.